La Secretaria de la Mujer del Cauca a través del Observatorio de Asuntos de la Mujer promueve la realización de proyectos de investigación, innovación y tecnología en los diferentes sectores productivos para asegurar su modernización y competitividad. El denominado mercado laboral de las mujeres del Departamento del Cauca tiene como objetivo realizar análisis comparativo entre los diferentes indicadores que componen el mercado laboral según sexo en el Cauca, de acuerdo con la clasificación establecida por el DANE y los resultados de la gran encuesta integrada de los hogares. Bueno, este es un proyecto de verdad muy interesante con un impacto social grandísimo en el municipio de Popayán y específicamente para las mujeres víctimas del conflicto armado. Bueno, este es un proyecto de empoderamiento económico que beneficia 200 mujeres víctimas y sus familias con componentes interesantes. Primero, la atención psicosocial a las mujeres, todo lo relacionado con la formación, la asistencia técnica. Es un proyecto de floricultivo donde se van a crear seis unidades productivas con las mujeres precisamente para que esto sea sostenible. Este es un proyecto de largo aliento, de generación de ingresos que mejorará las condiciones de vida de las mujeres víctimas en el departamento, en el municipio de Popayán. ¿Cómo se hizo la selección de estas mujeres? Bueno, la selección de estas mujeres la hicimos a través de una convocatoria abierta. Participaron más de 500 mujeres víctimas donde la unidad de víctimas, o sea la UARIT, también estuvo presente la Secretaría de Gobierno en el proceso de la selección. Hoy contamos con estas 200 mujeres que trabajan en la Gran Jainén a través, porque este es un proyecto que la está operando la Fundación IAP, es una fundación que es el operador que también se presentó y fue el seleccionado para esto. Venimos trabajando de manera articulada y aspiramos a diciembre poder obtener ese producto final, que es que las mujeres estén organizadas en seis organizaciones y podamos entregarles un capital semilla para ellas por aproximadamente de 30 millones a cada organización.